Hola amigos, en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a las And One Reaper Bueno, vamos a ello ¿Por qué queremos dar este vistazo? Pues porque estos son unos zapatos que casi no se ven No tienen acceso muchas veces a ellos Y nos pareció un buen zapato para exteriores Nos pareció que tiene una suela bastante dura Aquí estoy haciendo bastante presión, si alcanzan a ver Y no se entierra casi el dedo Así que la suela sea muy dura y que eso garantice que va a tener una buena durabilidad Aparte como vemos la parte de la suela Esto va en espina de pescado, que ya es algo que está más que comprobado Que tiene una atracción excelente Y se ve que es muy buena para todos los pisos Ya sea con polvo, ya sea con tierra Nos parece que es un muy buen par Aparte que es de los pares And One que económicos que hay en el momento O sea que es una muy buena opción si buscas un par para entrenar Y no quieres invertirle tanto O si vas a jugar en solo exteriores y no quieres invertir mucho dinero Es una muy buena opción ¿Qué cosas encontramos importantes en este par? También encontramos un refuerzo en fuse En toda esta parte de abajo y en toda la parte que hace fuerza de los cordones Que le da un refuerzo a esta malla Que es la que configura el zapato en su totalidad Y la parte del talón es en cuero Un material en cuero que nos parece bastante bueno Es alto, protege muy bien el tobillo Es bien acolchado Cosa que casi no tiene los pares a último And One Es bien acolchado, nos parece muy bueno Entonces pues para nosotros esto es un caballo de zapatos Se ve que son muy duraderos Hasta con refuerzo acá cosido Como para que vayas a la segura Entonces nada amigos Queríamos que le dieran un vistazo a esta San Juan Que le dieran un vistazo a esta San Juan